De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vivir en ti Contigo, con, contigo No quiero vivir en ti Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo No quiero oír el signo 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 Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quedo en ti, no necesito a más nadie Perdi llamadas, quiero hablar Tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta No te pensé, no sé preguntar A tu comentar no la puedo borrar Que me hiciste tu cuerpo soltar Tengo presente cada lugar Es de ti Como fue que antes no te vi Y no quiero oír el signo Contigo, con, contigo Contigo, eh, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero oír el signo Oh, no quiero oír el signo Que me enfante la mucho No quiero vida sin él Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero vida sin él No quiero vida sin él De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti Olvidarte, estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero ir a sin ti Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así, no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, yeah No quiero ir así, no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito más nadie Perdi llamadas que lograr No me contestas Mensajes al día Y no tengo respuesta Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Yo te deseo, no sé preguntar A tu mental no la puedo borrar Que me hiciste tu cuerpo soltar Tengo presente en cada lugar Y es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero ir así, no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así, no es No quiero ir así, no es No quiero ir así, no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así, no es No quiero ir así, no es